¿Qué se va a proyectar o qué se está proyectando actualmente en un instituto? ¿Qué se va a proyectar o qué se está proyectando actualmente en un instituto? Yo hice investigaciones de diversas fuentes bibliográficas de las cuales realicé una interpretación para la realización de mis obras. La otra pregunta, y esta es importante, aparte de artista, ¿qué papel desempeñas tú más allá de un artista? ¿Qué vendría siendo? Mira, este te comento, soy egresado por la Universidad de Guanajuato. Tengo la licenciatura en lo que era anteriormente la Facultad de Contabilidad y Administración. Este, también soy egresado de lo que es el tecnológico de este Celaya, este, este cuento con la maestría en gestión administrativa. Este, también, este, realicé mis estudios como perito en grafología y grafoscopía. También estuve en lo que es una maestría en este derecho y he tomado varios cursos y este seminario impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, este, también comento que he estado en lo que es una maestría en impuestos. Bueno, anteriormente, pues, estuve como autoridad fiscal en la Dirección Regional de Auditoría Fiscal C de la Secretaría de Finanzas. Estuve en los departamentos de visitas domiciliarias, dictámenes, este, este gabinete, este, por lo cual llevé a cabo los diversos procedimientos de facultades de comprobación. Este, este, también fui este perito designado por las autoridades, este, fiscales demandadas en lo contencioso. Este, este, como otra, también otra parte de mi experiencia, este, soy administrador en de estos, de estos grupos de estudio en materia fiscal y jurídica, en estos, en Facebook, los cuales tienen una presencia a nivel nacional. Guillermo, siguiente, siguiente pregunta. Esta es muy importante porque, a fin de cuentas, podemos entender y, y más que nada, los lectores de la revista Morta Magasa en México van a entender realmente. Es un mundo, o cuesta mucho trabajo, o es fácil para ti, para tu entender, para tu expresión, tu carrera de profesional con la carrera artística, porque son dos polos totalmente diferentes y solamente hay un Guillermo Tierra Blanca. ¿Cómo hace ese Guillermo Tierra Blanca para unificar su profesión con la del arte? ¿Hay alguna fórmula o hay magia en Guillermo Tierra Blanca? ¿Podrías decirnos? Mira, este, yo creo que es una pregunta, este, muy interesante, ¿no? En este caso está, el aspecto como, como profesionista que ya cuenta con una trayectoria en estas diferentes áreas y, este, también como artista. De hecho, yo considero que, que es un complemento, ¿no? Es un complemento, yo, por ejemplo, este, dejé de, de este, laboral, en lo que es auditoría fiscal, por cuestiones de salud, por, y, pues, esos problemas de salud, este, también encontré, pues, este, lo que es un, medio, la pintura, eh, de este arte, que a mí desde muy pequeño me, apasionaba, este, lo que es el arte. Y, bueno, posteriormente, pues, este, este, se me, se me dificulta, este, lo que es un impedimento, ¿no? Para seguir, este, este, lo que es adelante. Bien, la, la siguiente pregunta, para poder entender a Guillermo, ¿algo te llevó a lo que estás trabajando ahorita en el arte? ¿Algo de tu, de tu profesión lo llevas al arte o es algo interior de Guillermo que lo lleva al arte o es simplemente, punto y aparte, algo de Guillermo que no conocemos? Mira, este, te comento, este, por ejemplo, en cuestión de la exposición de la de El Fuego Eterno de Mitrán, este, México, este, yo me siento muy orgulloso de mis raíces, me siento muy orgulloso del legado, este, cultural de nuestro México. Este, tuve la fortuna, este, tuve la fortuna, bueno, he tenido la fortuna que varias de mis obras se han publicado en galerías, este, virtuales, en Italia, este, Francia, y Estados Unidos, entre otros países. Entonces, este, 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 tener esa oportunidad fue lo que me llevó a este considerar, a este, llevar este, nuestro, nuestras tradiciones. Y, 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 y lo, el plasmando en el extranjero, eh, en lo que mi, a lo que estaba, eh, en mi persona. Y, 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 y la verdad, si me siento, pues este, muy afortunado. lector de la revista Morten Magazine que mejor que se presente el artista que tengo aquí al lado en su estudio artístico estamos hablando de este Guillermo Capilla Tierra Blanca un artista que está aquí en la ciudad de Ceralla Guanajuato, aquí nos encontramos en su despacho y a la vez su mini galería porque esta es una galería personal de él, donde podemos ver todas sus obras artísticas son geniales un colorido, una tesitura unos matices de colores, una composición artística genial, propia de lo que viene siendo la cultura mexica y también otro tipo de cultura, ya sea italiana o México contemporáneo, donde podemos ver este tipo de expresión artística que viene manejando Guillermo aquí como artista local cerallense, pero antes que nada Guillermo la exposición que estás presentando hoy por hoy donde la podemos encontrar y que podemos esperar de estas obras Sí, mira, te comento de hecho la exposición está en la galería el portico de la casa del de este diezmo la exposición se titula el juego eterno de Mitrán este México esta exposición comprende principalmente obras del imperio este mexica y de la festividad de este de este día de muertos este es por tanto de hacer mención que me siento muy orgulloso de las raíces y del legado cultural de nuestro México es importante hacer mención que ya algunas de estas obras se están exhibiendo en este galerías este este virtuales en Italia en Imparancia y en Estados Unidos Guillermo cuando esté estemos o esté los lectores de la revista Morte Magazine que van a asistir estos tenos por seguro van a asistir que podemos o que van a encontrar cuando estén en frente de estos cuadros porque una cosa es verlos en fotografía o verlos en video pero cuando los tiene uno aquí en frente definitivamente es diferente créemelo yo los había visto lectores en fotografía se ve genial lo atrapa pero una vez que está es diferente es como diciendo me lo cambiaron pero impone realmente la precisión es genial que técnica vienes usando en estos trabajos mira de hecho yo utilizo la esta técnica digital este para el proceso yo yo este llevo utilizo de este 6 7 herramientas tecnológicas pues es un proceso que de alguna manera pues algo complejo voy a ir utilizando varias herramientas tecnológicas son 7 en promedio para cada obra y bueno soy muy detallista en cuestión de las obras voy viendo pues esto lo detalle de manera este minuciosa guillermo más que nada esta pregunta es algo inmerosímiles si se puede decir lectores hay algo de ti en estas obras hay un código de ADN tuyo hay una esencia tuya o es una retrospectiva es una una simbiosis o simplemente es un dejo de arte pura tuya nos podrás decir mira de hecho te comento obviamente obra con obra lleva mucho de mi lleva lleva mucho de mi persona de mi manera de pensar de mi manera de sentir y bueno es importante hacer mención que en la mayoría de mis obras se ve muy impactante en cuestión de la mirada una mirada muy fuerte muy profunda que es algo que yo tengo bueno que me dicen en la familia de personas que me conocen que mi mirada es muy fuerte consciente y conscientemente bueno se ve este reflejado en lo de mis obras es importante hacer mención que este de las investigaciones que este realice para la interpretación y para la realización de las obras de hecho cada obra va a contar con un código QR donde lo va a este dirigir a una página web donde está la obra con lo que es una reseña estos días surgió de mis clases de cura de las cuales tomé donde nos mostraba que en muchos museos se encuentra la de esta obra del artista se encuentra esta ficha técnica y también se encuentra donde este código QR que está dirigiendo al espectador con la obra y este con una reseña también de en cuestión de lo que es ese sentido elabore elabore dos discursos expositivos el primero es la importancia del imperio mexica para los mexicanos y el segundo discurso es la importancia de la festibilidad de día de muertos para los mexicanos estos discursos tienen la finalidad de que le permitan al espectador una mayor comprensión y entendimiento de las obras y de lo que es su el artista también en pocas palabras lectores de la revista hay artistas donde ustedes llegan a sus exposiciones a su galería y tienen su obra y ustedes con su celular ponen su su QR y la imagen les empieza a cobrar vida o es interactiva con ustedes en este caso el algo parecido pero también su sello particular cual es ustedes escanean el QR que van a encontrar abajo una vez que esté en la exposición y ahí les va a aparecer una ficha técnica y les va a aparecer un video descriptivo de la obra para que tengan una idea más complementaria de lo que vi diciendo estas majestuosas obras de arte por parte de Guillermo definitivamente son cosas que se deben de agradecer a los artistas porque no solamente se quedan en el le pongo yo mi obra disfrútela porque a fin de cuentas se disfruta el arte no van más allá les interesa que el espectador el que disfrute su arte se lleven también un poquito más de conocimiento por parte de ellos y en este caso Guillermo hizo o está haciendo eso muy de su sello personal eso se debe de agradecer así que los invitamos es en casa del diezmo si es en la casa de este diezmo en la galería es de este portico les comento será el el viernes 30 de agosto a las 5 de la tarde será la inauguración donde podrán estar y disfrutar estas obras hasta que día no me he dicho bueno va a estar por lo regular casa del diezmo lo maneja un mes pero bueno igual vamos a poner ya cuando esté este video en línea vamos a poner la fecha para que vayan y no se pierdan de este ahora sí feria de colores disculpa la expresión burda pero es es lo que uno cuando llega a ver una gama y una feria de colores alegre la estructura la composición artística la técnica que haces como lo llevas en un proceso que no es fácil es complejo y sobre todo él respetando la cultura mexica que es lo que viene siendo el nombre de la exposición sería el fuego eterno de Mitlán de Mitlán México y este también quiero hacer el comentario que es muy importante que este la participación de el escritor y este periodista Israel que que me hizo el favor de de participar con un con un prólogo de estos dos cuentos este este quieres mencionar los cuentos bueno no quería ponerlo pero bueno voy a fui invitado por parte de Guillermo para mí es un honor compartimos tanto el artista como su servidor Israel Estrada compartimos la esencia de la cultura mexica mexica él obviamente él en esta gran sabiduría del arte él lo plasma en imagen yo no tengo esa capacidad no no de hecho es una persona muy talentosa porque eres bueno aparte periodista escritor artista y bueno toda una gran cantidad pero me gustaría que nos comentaras algo sobre el respeto referente a tus dos cuentos bueno va a haber dos cuentos hablan sobre el Mitlán precisamente la esencia y donde está basada esta exposición del Mitlán prácticamente son dos dos pequeños cuentos de hecho también esos cuentos ya participaron en algunos foros culturales de escritores de de México en lo que es en Guadalajara y lo que es en la Ciudad de México estuvieron mis cuentos y que mejor ser un prólogo para Guillermo abrir este magno evento serán dos cuentos definitivamente para que asistan voy a a citar los cuentos son cuentos que están dentro del del español de la herencia hispana obviamente de la lengua que hablamos pero también está fusionada con la cultura mexica así como él fusiona la cultura mexica con la tecnología actual bajo el rubro del arte esa es la magia del arte y la cultura que Guillermo no me puede dejar mentir él como artista él sabe más él sabe lo laborioso la pasión que se tiene que hacer la exigencia y la autoexigencia sí y de hecho la exigencia muchas veces son días noches que se convierten en días pero todo esto es para darle el gusto tanto al artista porque le nace el arte lo crea lo fusiona para dárselo al espectador definitivamente si te he hecho es un gusto y es un placer poder realizar estas obras ya una vez que una la termina ya las obras completamente uno se siente pues orgulloso sí sí así que Guillermo los invita a su exposición de el juego eterno de Mitrán México qué mejor con estas obras ustedes las están viendo es increíble los dejamos de suspenso el nombre de los títulos porque queremos que vayan asistan y vean cada título definitivamente escaneen el QR y prácticamente se enriquezcan de la cultura de un artista su exposición es una gama increíble de colores de trazos la composición es genial y les puedo decir que ahora sí aquí en persona se luce mejor el espectro de la composición técnica y de los colores es genial definitivamente vale la pena los esperamos sirve que escuchan mis cuentos no que la idea era te agradezco por tu por tu colaboración bien últimas palabras que le quieres hacer al director de la revista Morte Magasal México Guillermo muchas gracias por la entrevista por el tiempo para este medio tan importante un artista propiamente netamente serallense que está trabajando en el circuito del Bajío ya escucharon sus obras están expuestas en línea en Italia en Italia en lo que es Francia en lo que es Estados Unidos yo no salgo de Villagranz señores así que soy Rael Morten Estrada es Morten Magasal México estoy con el artista Guillermo nos vemos hasta luego